Hola mi gente linda de YouTube, aquí les traigo esta aplicación que sé que les va a encantar para tener seguidores en Instagram. Lo bueno de esto es que esta aplicación es en automático y podrás enviarte los seguidores que tanto desea a tu cuenta de Instagram. Recuerda que para tener seguidores en tu cuenta de Instagram no necesitas que sean reales. Puedes tener seguidores de aplicaciones o de cualquier otra página. ¿Por qué? Porque recuerde que si usted quiere ganar dinero en Instagram con las marcas, a la marca nunca le va a importar si sus seguidores son comprados o son reales. Enciendo que usted tenga más de 10 mil seguidores en adelante, podrás ganar dinero con las marcas en Instagram. Déjame saber aquí en los comentarios si quieres que te suba un video de cómo ganar dinero con las marcas en Instagram. Y bueno mi gente, ¿cómo vamos a tener seguidores con esta aplicación? Bastante sencillo y fácil. Cuando ingresar, únicamente tienes que ingresar con una cuenta secundaria de Instagram y tu contraseña. Así de fácil y sencillo. Una cuenta secundaria de Instagram y una contraseña secundaria. Luego podrás mandarte todos los seguidores que quieras a tu cuenta principal de Instagram. Tu cuenta principal de Instagram no va a tener ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque todos los seguidores que tú te vayas a enviar con esta página va a ser a tu cuenta principal. No va a ser a la cuenta secundaria. La cuenta secundaria es única y exclusivamente para iniciar sesión y luego enviarte todo lo que generes, todos los seguidores a tu cuenta principal. Déjame saber si me entendiste en los comentarios. Y bueno, luego de ingresar con tu cuenta secundaria de Instagram, vas a salirte esta interfaz. Como puedes ver aquí, únicamente para empezar a ganar seguidores, tienes que darle a este botoncito que está acá, donde dice empezar a ganar coins. Y empezarán inmediatamente a seguir personas a esta aplicación en automático. Entonces, le damos en siguiente. Como puedes notar acá, aquí es cuando tenga los suficientes monedas, te va a salir esta interfaz que esté vendiendo de los coins que tenga, es los seguidores que te vas a poder enviar. Luego le damos en siguiente. Aquí, como puedes ver, solamente tendrás que ingresar el nombre de usuario de Instagram. El nombre de usuario de tu cuenta de Instagram principal lo vas a ingresar acá y luego le vas a dar aquí al signo verde que es enviar coins. Y luego le vamos a dar en siguiente. Aquí podrás comprar monedas si quieres comprarla, que no es necesario. Le damos en siguiente, en siguiente nuevamente. Y como puedes ver, aquí te va a salir esta interfaz. Si te quedaste a ver el video completo, esto es lo que te va a salir. Aquí puedes buscar también otra cuenta. Aquí te va a salir este buscador y puedes buscar otra cuenta para enviarte seguidores. Así es mi gente. Otra cuenta de Instagram, un ejemplo, si quieres enviársela a una prima tuya, a los seguidores, o quieres enviárselo a otro familiar, puedes buscar la cuenta acá con el nombre y simplemente le das enviar seguidores y los seguidores se le enviarán a esa cuenta. Puedes buscar tu cuenta principal de Instagram aquí también con tu nombre de Instagram. Lo puedes buscar y le vas a dar enviar seguidores. Y listo, así de fácil. Le damos en siguiente. Aquí, como puedes ver, vuelve a lo mismo. Le vas a dar acá a este botoncito y le vas a dar aquí al signo azul. En automático empezará a seguir, a seguir persona. Usted mientras va escuchando música o va haciendo otras cosas, esta aplicación va haciendo todo por usted. Esta aplicación va a empezar a seguir personas, a seguir personas. Y si quieres pausarla, también lo puedes pausar dándole a esta opción aquí en configuración. Puedes pausarlo también para que siga las personas. Yo te recomiendo que lo hagas por lo menos cinco minutos sí y cinco minutos no. Para que Instagram no vaya a bloquearte la cuenta secundaria y pueda seguir generando monedas para enviarte seguidores a tu cuenta principal de Instagram. Recuerda que si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis. Dale me gusta a este video y déjame saber aquí en los comentarios qué nuevo video te gustaría que suba en mi próximo video. Para tener seguidores, likes en cualquiera de tus redes sociales.